Necesitado Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes Señor que hoy está peor es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo y mañana quizás no vendrá Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez